¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos ahí? ¡Todo bien o todo! Y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y nos encontramos con el señor Jardomero Hola amigo Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? De chill, perfectamente Estamos de chill Estamos de chill Estamos de chill Estamos de tranqui El chill aquí en este nuevo vídeo Estamos aquí Vamos a jugar a... Hasta luego Estás caído, ¿no? ¡Adiós! Pero buenas chicos ¡Hasta tu uso! Hoy nos encontramos en un vídeo en el que vamos a hacer el portal a la dimensión de Detective Pikachu Así que chicos, reventad el botón de like si queréis más, más portalitos Porque allí, mira, mira lo que tenemos Mira lo que tenemos ¿Es un portal de Pikachu? Sí ¿Qué te gusta? ¡Lol! Vale, ¿y aquí qué tenemos en este cofre? Aquí hay un Flint and Steel, pero me estoy dando cuenta que el portal ya está descendido Bueno, pero me sirve para esto No, tío, no hagas eso, tío Bastante divertido, mira ¡Yijú! ¿Has visto? Yo me lo paso, Pipa Te está juzgando Mira Te mira ¡Eh! ¡No lo quemes! ¡No quemes a Pikachu! ¡Eh! ¡Vete! ¡No! Sí, hombre, tío ¡Pistacho! 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 Tranquilo Todo saldrá bien Pero bueno, chicos Ya tenemos Esto se me ha pasado a mí Pero bueno, da igual Ya tenemos el portal encendido A ver, dame el Flint and Steel No, así no Así Pero lo que sí que vamos a hacer 100% No va a ser poder abrir esto Pero lo que vamos a hacer sí es quemarlo ¿Vale? ¡Ah! Pero bueno Es otra suerte, ¿no? Porque quemarlo hay que quemarlo siempre Pero bueno, chicos Vale Vamos para adentro Vamos para adentro Y vámonos a la dimensión del detective pistacho Amigo Ven aquí Así que chicos Espero que os guste este vídeo Que reventéis el botón de me gusta Espérate, sí Que ahora no es mi vídeo Espero que os podáis reventar el botón de me gustas Y ahora sí que sí ¡Para adentro! ¡A suscribirse! ¡Para adentro! ¡Oh, oh, oh! Vale Esto me suena Este... Este portal es igual que el que había allí Y esto No me refiero al portal A mí me suena ¡Oh! ¡Ostras! ¡Pero bueno! ¡Mira dónde estamos! ¡Si estamos en un estadio Pokémon! ¡Pero estamos en mi casa! ¿Aquí es dónde grabas tú tus vídeos? Pero... La mayoría Bueno, la mayoría tampoco Pero sí Bueno, unos cuantos Unos cuantos, sí Y tenemos la batalla de Lucky Blocks Aquí en medio Bueno, hay un montón de Lucky Blocks Por todos lados Oye ¿Y si decido hacerlo por abajo? No, 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 no Hay que hacer esto Hay que hacer esto Vale Porque Hay que tener cuidado Porque ya sabes que estos son muy explosivos O sea, ¿vale? Yo digo Yo ya va a caer TNT del cielo Digo, ya está Ya hemos muerto Ya hemos morido Vale Pues Podemos acabar esta línea de Lucky Blocks Y luego si ves que te falta algo Pues podemos bajar y pillar algo ¿Sabes? Vale Pero vamos Que por ahora hay que Que posiblemente tengamos que bajar Están yendo bastante No, no, no Corre, 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 corre Este, este se vuelve a la dimensión normal No, no, no explota esto No, vale, menos mal Esta, esta, esta bien Ahí va, espada Esta de chill Broken sword, cuidado Uff, se haya explotado ¿Ahí que hay? Nada ¿Qué? Tengo, oye, que tengo más dinamita que dinamitín Madre mía, madre mía, voy broken, estoy broken Esto es fake, dinamita ¿Es fake? Claro, si no hubieses tirado el mechero Podríamos probarlo No, pero el mechero hay que quemarlo Esto es TNT, tío ¿Esto qué hace? No sé, esa no es la de Pikachu Recuerda que Que si te Pones la pechera de Pikachu Exploter, vale, así que no te lo pongas ¿Cómo que me ha llamado? ¿Exploter? Exploters, he dicho exploters Vale, pues no me la pongo, ¿no? Vale, pues tengo ¡Pum! Esa sí, esa sí Esa sí puedes Es que... Ya, pero este no quiero La espadita voladora de Pikachu ¡Eh, la espada de Pikachu! ¿Un lucky o un lucky? ¡Ah! Tortazo, encima pierdo Ahí va, ¿dónde estoy? ¡Ahí vas! Vale, vale, ya está, ya está Vale, vale, vale ¿Qué es fake? ¿Qué es fake? Esto no va a flotar ¡Hace mucho ruido! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a ver si... Vale No, eh... ¿Qué pasa? Yo que sé No me pegas otra vez con esa espada Bastante bien, la verdad Me ha gustado Me lo he pasado bastante bien ¿Dónde estás? No te lo voy a decir Buenos días Es que yo he aterrizado aquí ¡Ja, ja! Vale, espera, tengo la solución ¿Tienes muchos TNTs? ¡Pu! Tengo un montón Para subir yo solo, venga ¡No! Te la puedes romper y subir ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Me rompas Pero dame... Haz una escalera, hombre Para los dos Que no me llega para la escalera ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver Sube, sube Ve subiendo, ve subiendo, ve subiendo Uf, tío A ver si llego y le tiro, tío Pero no No hubo manera A ver, tiro, 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 tiro Vale, estoy arriba, ¿eh? ¿La has roto ya? Ojo 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 que llego, ¿eh? No me tires, ¿eh? Vale Vale, ya está Listo ¡Qué panza! ¡Uh! ¡No! Que iba a tirarlo ¡Fuera! ¿Morirá? ¡Tanme alguna, bruto! Ha muerto ¡Han muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto! ¿Aquí qué hay? Nada ¿Aquí qué hay? Nada ¿Cómo? The Weapon Merchant Ahí vas Vaya tortazo Madre mía, chaval Un poco más y llego a Yo qué sé A la ciudad al lado He llegado a Massachusetts Con el condado de Alabama Yo casi llego a Ciudad Jardín ¡No! ¡Corre, corre, corre! Diréis, ¿por qué huimos? Porque esto a veces explota Era no explota No sé por qué Era no explota, la verdad Pero mejor, quiero decirlo No, no, no Si no me quejo, pero Me sorprende Ahí va ¡Ahí vas! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Amiguet! ¿Por qué explota esto sin querer? ¡Órite! Sí, ha dicho Aquí me quedo yo ¡Eh, mira! Tiene un super arco de Pikachu ¡Dios! ¿Ya ves? Ese arco te lo mete Vamos No, no, basta 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 Te deja contando lunares Literalmente te voy a decir Que tengo dos objetos No Tengo tres ya ¡Ah! Míralo, míralo Pero que viene ¡Ah! 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 A ver si me mata a mí este Mátame, amigo Yo no he muerto ¡Ja, ja, ja! No es ni yo ¿Dónde estás? Abajo ¿Me sube, amigo? Amigo, te tiro una cuerda Ah, sí, mira, mira Bueno, sí, tíame la cuerda Tiene una cuerda mejor que si no ¡Gracias! ¡Qué buena! ¿Qué ha hecho? ¡Uf! ¡Has luchado y todo! ¡Ojo! ¡Ah, no! Esto es una espada de TNT Esta no es de Pikachu ¿Esto qué hace? A ver, dice Esta me da 14 Esta me da 20 A ver, te voy a ponerme vida Porque si no me muero Ahí está ¡Eh, mira! Una de TNT Creo que tenemos que correr ¡Ja, ja, ja! Creo que tenemos que correr A ver, ojo, cuidado Ojo, cuidado ¡No! Se cae el bombo Bueno, no pasa nada He vuelto al mismo sitio Prácticamente ¡Eh! ¡Eh! ¡Uf! Casi me caigo Casi, casi ¡No! 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 ¡La pista! ¡La pista! ¡La pista! ¡Se quema la pista! ¡Pérate! Ahí está A ver qué hay Lo he pillado al aire ¡Pero si no! Son los pollos ¡Dilo de la cuerda! ¿Son los pollos que explotan? ¡Gracias! De nada No, lo que pasa Es que le metes un espadazo A ver Tío, ¿por qué me salen Espadas de TNT Y no de Pikachu? Mira TNT 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 ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ostras! ¿Veis? Este sí que explotaba Este sí ¿Pero qué haces? Vas a quemar todo el estadio, tío Hola, buenas Buenos días Ahí está ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hombre! Armadura ¡Huye, huye, 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 huye! ¿Por qué no explotan, tío? ¿Por qué no explotan? Los tuyos nunca explotan, eh No entiendo ¿Qué sucede? ¿Por qué no explotan? Ah, sí Fuera están dos A ver ¡Oímos! Otra Explosión 1 No te vas a pegar con ello Que lo mismo morimos los dos Y me parece que lo viene a ser poco ¿El qué? Esta espada I hate creepers, pone Broken hole Vale, perfecto Otra Pero, tío, ¿por qué no me toca la espada de Pikachu? Me voy a tirar a por espadas de Pikachu, eh Esto Sí, sí, sí Yo tengo una ¡Oh! ¿Y aquí? Bueno Nada Vale, te voy a enseñar el poder de Pikachu Hijo de Hijo de una hiena Hijo de una hiena ¿Estás bien o no? A ver, espérate Voy a bajar Porque aquí tiene que haber Mira, de hecho, si hago esto Y hago esto Hago así Pillo esto Pillo esto Mira, mira, mira Atento Pongo esto así Pongo esto así Pongo esto así Y bajo No puedo bajar Vale Se ha intentado, se ha intentado Vale Yo voy a romper algunos Los Lucky Bloods de aquí abajo, eh Trollero, trollero Mira, ¿me ves? Nada Hoy vas ¿Qué has hecho? Voy a intentar hacer Que vaya a aportir la dinamita El karma ¿Qué te ha pasado? Ay, no me toca Quiero que me toque la espada de Pikachu Si me toca la espada de Pikachu Yo soy feliz Esto va a explotar F100 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué has hecho? Viene un impact trueno Y mira lo que ha pasado Me cago en todo, tío Eso es por lo menos Por lo menos Por la caja Estoy muertísimo Dios, pero Dios Pero Dios Eh, bueno Vale, Hardy Eh Buenas tardes Eh, pero increíble 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 No, increíble es poco Vale, peleamos ahí abajo, ¿no? Porque aquí lo mismo ya no peleamos Mmm, sí Nos hemos reventado el El estadio, ¿eh? Pero en un plis ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¿Cómo te caes? Porque se me ha quemado la lana ¿No has muerto? No ¡La, la, 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 la Increíble Bueno, me va un poco lagueado Pero yo creo que se puede Oye, qué épico, ¿no? Esto Buenas peleitas, la verdad Está bastante épico para pelear aquí Corre Quémate ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso ya, ya, eso ya Eso ya es pelea Sí, claro Eh, bueno Así consigo lanzar al fuego Eh, bueno ¡Bueno! ¿Dónde estás? ¡Ahí vas! Oye ¡Pero yo estoy en portal ya! ¡Dios! Vale Se mata al lado A ver Lo podemos dejar en empate Porque la verdad Hemos dejado aquí un ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es esto? ¿Qué es este boquete de tierra? Es que Me voy a morir ¡Uf! ¡No para! ¡No, no! ¡Empate, empate! ¡Empate! ¡Esta espada me gusta! ¡Quiero usarla! ¿Te he tirado? ¡Qué muerto! Bien Me gusta Vale Pues Fuera Fuerte de aquí, hombre No te me acerques No te me acerques Pero es que Eso está chita Es que eso está muy roto Ya, la verdad Te mando así A donde yo quiera Es que está rotísimo Te mando a donde yo quiera ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¡Fuera! Y se cae Pero bueno, chicos Vamos a dejarlo por aquí Porque al pobre Pikachu Lo hemos dejado sin sitio Para entrenar O sea En serio, ¿eh? O sea ¡No! No, que no Que era broma ¡No! Así que se mata Hemos dejado el lugar Para el arrastre La verdad Así que nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que lo reventéis a la X Si queréis Más dimensiones De DukiBlock Y ahora sí que sí Me caigo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me salvó la vida! Soy un genio ¿Cómo? ¡Mira, me ha tocado esto Que tenías tú! ¡Ay! Y se mata No eres muy listo tú ¡Ale! ¡Adiós!